Seis años tiene José Mar, el hijo menor de Marlene Tirado Silva, un guayacán rosado que ella plantó a los dos años de haberse vinculado a la familia del acueducto. Este hijo mío lo planté en el 2014, en la primera siembra de árboles grandes que se hizo aquí en la planta. Lo sembramos con un compañero y lo bautizamos como José Mar. Este es un guayacán rosado. A pesar de que la vida de estos árboles es para que florezcan en los 8 o 10 años, mi arbolito ya floreció. En marzo de este año hizo la primera florescencia hermosa. Y es que para la empresa Aguas de Barranca Bermeja, la conservación y preservación del medio ambiente es una prioridad. Por eso desde el área de gestión ambiental se organizan jornadas de aseo, siembra y reabono de plantas. Es gratificante, la experiencia es maravillosa porque ver un árbol así tan hermoso como este es como dejar un recuerdo, una raíz de uno mismo acá en la empresa. La verdad me parece estas actividades muy interesantes porque el trabajador tiene como hacer otras actividades y para la recuperación del medio ambiente. De hecho yo también tengo un árbol que sembré y le coloqué el nombre de mi hijo Gerson. Entonces es una actividad muy bonita. Los invito para que sean amables con el medio ambiente y cuidemos nuestra fauna y flora. La planta de tratamiento de agua potable tiene 6.5 hectáreas en la cual el 5% corresponde a un bosque en el que hay 285 árboles identificados de diferentes especies y 52 variedades de fauna.